Perdóname si me enamoro de ti Y es tu boca la que me provoca Y es tu mirada la que me funciona Escribiré todo en cuanto a ti Y en el libro historias de amor Y les diré a las flores que yo muero por aquí Y guardaré tu sonrisa en el fondo de mi corazón Y cantaré día a día como canta enamorado Zenón Y llenaré mi alma de versos que solían tu voz escuchar Y inundaré en un papel un corazón Y enamorado de ti De ti enamorado de ti Enamorado de ti De ti enamorado de ti Y enamorado de ti Algo mío por tu amor Ya no me hables de ella Porque yo he jurado no verdad Porque ella me traicionó Y sabiendo que yo la quiero Eso me duele Pero olvidarla no puedo No, ya yo no vuelvo a querer Como yo la quise a ella No quiero otra mujer No, ya yo no me enamoró Le pido a Dios que me ayude A olvidar este odio No me preguntes por qué ¿Por qué? Porque no quiero decirlo Y yo me beso tanto mal Porque ella me traicionó Pero no, sabiendo que yo la quiero, eso me duele, pero dígame no puedo. No, ya yo no vuelvo a querer, como yo la quise a ella, no quiero otra mujer. Pero, si algo que yo me enamoro, le pido a Dios que me ayude a olvidar este odio. No, ya yo no vuelvo a querer, como yo la quise a ella. No, ya yo no vuelvo a querer, como yo la quise a ella. ¡Eso! ¡Asesina! Llegaba del trabajo, le gritaba mi amor, aunque estuviera cansado jugábamos al amor. Me decía que por nada ella me iba a abandonar, las cosas fueron cambiando y hasta me llego a engañar. ¡Asesina de amor! Y eso eres tú. ¡Asesina de amor! Perdiste ya tu virtud. ¡Asesina de amor! Y en ti me hiciste creer. ¡Asesina de amor! Y fuiste mala mujer asesina. ¡Asesina de amor! Y eso eres tú. ¡Asesina de amor! ¡Asesina de amor! Y nada de día y noche no fui sin visudor. Me di mi amor en derroche y me pagó con traición. Me decía que por nada ella me iba a abandonar, las cosas fueron cambiando y hasta me llego a engañar. ¡Asesina de amor! Y eso eres tú Asesina de amor Perdiste ya tu virtud Asesina de amor Y en ti me hiciste creer Asesina de amor Y fuiste mala mujer asesina Gracias por ver el video Aproveche